Hablamos con don Miguel Cano, es director general de operaciones de esta linda cadena Blue Bay y nos encanta que haya venido a Marbella la inauguración de Mosaic, ya que es un señor muy ocupado, que viaja muchísimo e incluso cuando hemos ido a verlo casi no ha tenido tiempo para nosotros. Buenas noches y qué alegría de que estés en Marbella. Buenas noches Elena, es un placer veros de nuevo, estar aquí con vosotros en Marbella y es verdad que desgraciadamente en la última oportunidad tuvimos muy poco tiempo de vernos, pero es un placer siempre estar con vosotros y aquí estoy para enseñaros este nuevo restaurante que tenemos hoy el gusto de inaugurar. Es un espectáculo todo lo que hoy hemos visto y la verdad que es una apuesta por esta bonita ciudad y espero y espero que sea el mayor de los éxitos. ¿Cómo ve este concepto enfocado a Marbella? Usted que ha viajado tanto, había visto algo igual, similar en algún otro país y para Marbella que es una ciudad tan cosmopolita. ¿Cómo ve este concepto para Marbella? Pues precisamente tú lo has dicho, al ser Marbella una ciudad tan cosmopolita, lo que hemos intentado es traer fusiones de diferentes países y concentrarlo en un solo local. Aquí como podéis observar tenemos diferentes ambientes, podemos encontrar un ambiente árabe, podemos encontrar un ambiente más informal con nuestro Sky Bar y podemos encontrar un restaurante internacional donde cualquier persona que venga podrá encontrar todo aquello que desee en un mismo local y con diferentes ambientes. Yo creo que esto para Marbella es una aportación, creo que va a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito y tendrá que hablar. ¿Se quedaron unos días más aquí? Por supuesto, me quedaré con vosotros a disfrutar de esta magnífica ciudad. ¿Cómo ve el turismo en Marbella? ¿Ha visto mucha afluencia de diferentes países? Pues la verdad es que he estado dando una vuelta por el puerto, he estado en Marbella, he estado ahora estos dos últimos días y tengo que decir que se nota ya un repunte del turismo y la verdad es que estando ahora en pleno mes de agosto y si vemos cifras, si vemos comentarios de la gente de la zona, pues creo que ya estamos empezando a ver algún que otro repunte y esto es bueno para todos. Pues enhorabuena y muchas gracias por sus palabras y que lo veamos mucho por Marbella, que nos alegra mucho siempre saludar. Muchísimas gracias Elena y será un placer. Gracias.